Si la policía metropolitana entre la estrategia contra el hurto y estupefacientes continúa su ofensiva que establece la captura de cuatro personas, entre ellos un sujeto que fue capturado en el sector de la libertad cuando pretendían sacar un vehículo que tenían en un garaje, al verificar este vehículo por información de la comunidad se establece que él mismo había sido hurtado días antes cerca a un colegio y asimismo este sujeto había salido de la cárcel 16 días antes en libertad condicional se verifican los antecedentes y le reportan los antecedentes por el hurto de motocicletas del 2012